Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su canal. Muchísimas gracias por pasar y compartir estos minutos conmigo. Bienvenidas a este video de viernes de colaboración. El día de hoy estamos colaborando con la hermosa Jani de su canal Makeup by Jani Díaz. Y en este video lo que les vamos a estar mostrando es... Yo les voy a estar mostrando unas compritas que hice en la tienda del dólar. Muchas cosas que encuentras en el dólar que en verdad sí te sirven para las cosas de la casa tal vez. O alguna que otra chuchería. Y ella lo que les va a estar mostrando va a ser un maquillaje con productos de un dólar. Así que pasen a su canal a verlo porque yo estoy segura que va a ser un maquillaje súper bonito. Porque ella tiene maquillajes muy, muy bonitos en su canal. Así que el link se los voy a dejar en la cajita de información. Y si vienes del canal de mi amiga Jani, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Así que ahora sí, vamos a ver qué es lo que me encontré en la tienda de un dólar. En la tienda de dólar encuentras muchísimas cosas. Y el día de hoy lo que conseguí fue esta toalla que dice... Sí, es de la marca Handy... Handy Shami. Y es una toalla básicamente para secar el carro. Pero dice que supuestamente absorbe cinco veces más de agua que una toalla regular. Así que vamos a ver si es que sí funciona. La próxima cosa que compré fue una espátula. Y es que yo no tengo espátulas de silicón. Así que hay veces que cuando haces un pastel o alguna ensalada o alguna atún o algo así. Entonces ocupas algo un poquito más suavecito. Así que compré esta. Ya había comprado una cuchara de estas y me ha salido muy buena. Así que se siente muy durita. Tipo las de Target. Así que por un dólar estuvo muy bien. Compré fueron estas palomitas de Cracker Jack. Y esta marca la consigues en cualquier otra tienda. Walgreens, Target, Walmart. O sea que es una marca buena. Pero no... Obviamente es un paquete de tres cajitas de palomitas de caramelo por un dólar. Ahora le había comprado un plato de estos a Emiliano. Porque como ustedes saben está chiquito. Y pues con el popote como que es bastante fácil para que se tome ya sea el cereal o la leche. Pues el cereal con leche o la sopa o algo así. Entonces Andrea quería uno así que le conseguí este. Esto los había visto también en Winko. Es mi tienda local de mercado. Pero están como a tres dólares. Y en el dólar están... ¿Adivinen de cuánto? De a un dólar. También compré este whiteout o corrector de la marca BIC. Marca BIC es una muy buena marca. O usualmente es de bastante buena calidad. Así que compré este porque ya nos hacía falta en la oficina. Así que pues sí. Un corrector. Compré esta botella para el aceite. Y esta la quiero para mi cocina. Pero siento que esta se va a ver un poquito más lujosa. O un poquito más fancy. Pues sí, de algún modo. Así que esta está muy bonita. Me gustó mucho el detalle que tiene aquí con las letras de oil. Está bastante bonita. Y por un dólar estaba a muy buen precio. La próxima cosa que compré fue este gran limpiador de Lysol para el toilet. Y este, pues ¿qué les puedo decir? Es algo básico para limpiar el toilet. Sí. Compré también este aromantizante de Glade. Que es en el... En el... Iba a decir en el tono. En el olor a Hawaiian Breeze. Huele súper rico. Por un dólar. Súper recomendados. Durán... Ya he comprado y me duran como unos 15 días. Pero está bastante bien. Y dejan oliendo como que el baño. Y el pasillito que está junto al baño. Así que está muy bien. Y la verdad por un dólar. Es que en esa tienda encuentras cada cosa que... Ay Dios mío. También me compré unos bobby pins. Porque siempre se me pierden. Aunque compre muchos. Aunque come poquitos. Aunque los compre caros. Aunque los compre baratos. Siempre terminan perdiéndose. Así que estos bobby pins. Algo básico. Pero que necesito para el día a día. También me compré estas dos plantitas. Que ya les voy a estar mostrando. Cómo es que las voy a estar utilizando. Pero son estas de silicón. Me gusta porque vienen así como que... Son de plástico las bases. Pero parece como si fueran de cerámica. Si tú las ves de lejos. Así que me gustaron. Y de hecho... Este... Después les voy a mostrar... Les voy a estar mostrando cómo es que voy a utilizar estas plantitas. Pero sí. Ah, y estas estuvieron un dólar cada una. Me hubiera gustado que hubieran estado dos por un dólar. Pero... ¿Qué más puedo pedir? Ya casi que iba saliendo del dólar. Me encontré estas flores. Y no sé si se acuerdan que en mi haul pasado les comenté que compré como un bowl para poner flores en mi centro de mesa. En la sala. Y así que compré estas que parecen como... Son petunias. Y estas que son lilis. Así que las voy a poner así como que revueltas. Y las voy a poner en este jarrón que había comprado. Porque me gustaron. Y en la parte por este ramito. Bueno, cada ramito por un dólar me gustaron. Y están... Se sienten de buena calidad. No se sienten tan... Tan cheap. Así que pues sí. Este ramito lo compré. Y estos que... Oh my goodness. Los agarré porque son de la marca Rubbermaid. Si tú vas a Target. Estos mismos toppers los puedes agarrar hasta por 4 o 5 dólares. Vienen dos toppers por un dólar. Y son de marca Rubbermaid. Esta marca es bastante buena. Este... Como les digo en Target. En Target o en algunos otros lados las encuentras por 5 o 6 dólares. Así que agarré estos. Y agarré también estos. Que son un poquito más chiquitos. Estos son de la marca Betty Crocker. Pero creo que también es una marca un tanto buena. El plástico no se siente tan... Chafa. Tan chafa. Entonces siento que sí me van a servir. Y ahorita con el regreso a clases. Yo a Andrea le tengo que poner lonche. Entonces estos me van a servir como para ponerle sus uvas. O este... El sandwich. O también para el lonche de mi esposo. Que es usualmente donde le pongo su fruta y así. Así que estos por un dólar estuvieron muy bien. Otra cosita que compré para el carro. Fue este de la marca Armor All. Y este es para limpiar las llantas. O sea para limpiar las llantas de los carros. Para que queden así como que más negritas. Este también si lo encuentras en... Si lo buscas en Target. Esta cosita está como a 6 dólares. O sea que no te ahorras un buen. Porque básicamente si estás ahorrando al comprar en el dólar. Pero son cositas que encuentras en las tiendas un poquito más caras. Por decirlo así. Y la última cosa que les voy a mostrar. Van a ser estas bolsitas para sandwich. Que es básicamente bolsitas. Obviamente de plástico. Son resellables. O sea que tienen como que la tirita en esta parte de acá. Estas cuando vamos a salir. Le he hecho aquí unas uvas de Emiliano. Las galletitas. O los sandwiches. O algún snack que les quiera llevar. Y estas me funcionan muy muy bien. Cuando no están muy sucias. Yo lo que hago es que por ejemplo si les lleve nada más uvas. Yo regreso a la bolsa. La enjuago. La pongo a secar. Y la vuelvo a usar. Así que le doy como que un doble uso. Pero este sí. Por un dólar. Y estas también. Si las compras en otro lado. Te salen como a dos o tres dólares. Y precisamente cosas como esas. Como cosas como que no tienen mucha importancia. Necesitas de un poquito más calidad. Lo puedes buscar en otras tiendas. Pero por ejemplo. Estas cositas. Que básicamente sirven para lo que sirven. Resulta muy bien comprarlo en la tienda del dólar. Así que si tienes un dólar cerquita de por aquí. Te invito a que pases a ver qué cositas te encuentras por ahí. Y encontrar cosas que en verdad valen la pena. Bueno pues muchísimas gracias por pasar y ver este video. Espero que les haya gustado. Regálenme una manita arriba si sí les gustó. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Como Instagram y Snapchat. Por aquí les dejo el nombre en pantalla. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Bye.